Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER Hora 25 Aymar Bretos Viernes de Hora 25 con Juan Manuel de Prada, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Lola García, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Daniel Bernabé, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El día en dos minutos, Isabel Villar. Primer día de campaña electoral, ahora lo analizamos y día de nuevo de lluvias fortísimas, esta vez sobre todo en puntos de Navarra y La Rioja. ¡Venga, buen Dios! ¿Qué pasa? Esto es Rincón de Soto, donde el agua ha ido acompañada de viento y granizo. Es uno de los municipios más afectados, con calles inundadas, plantas bajas y garajes anegados. Ha habido problemas en carreteras y se ha interrumpido la circulación de un tren que iba camino de Zaragoza. Ahí en Zaragoza, una mujer de 50 años está en la UCI por heridas durante la tromba de ayer, tromba que ha causado daños millonarios, según el ayuntamiento. Y Estados Unidos ha confirmado ya que sí, mandará bombas de racimo a Ucrania, una munición que pone en riesgo a la población civil porque al explotar se liberan explosivos más pequeños y producen daños indiscriminados. Ha reconocido el responsable de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Que la decisión no ha sido fácil, que le han retrasado todo lo que han podido, pero dan el paso, dice Jake Sullivan, para ayudar a Ucrania a que avance en la contraofensiva. Y esta noche, en Países Bajos, ha caído la coalición presidida por Mark Rutte después de que el primer ministro haya exigido a sus socios endurecer las medidas que permiten la reunificación familiar de los refugiados. La Unión Cristiana y los progresistas se han negado y Rutte ha roto el gobierno todo a punta a que adelantará las elecciones para el próximo otoño. ¿Y en la Contra de Hora 25? Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Vamos a analizar en unos minutos en detalle el programa electoral que ha presentado Vox, pero haznos un avance de lo que has descubierto tú, sumergiéndote en ese programa. Aún no he emergido. Me ha parecido una de esas bolas gigantes que se utilizan para demoler edificios. Es decir, querer tirarlo todo y prometer que no saben cómo levantarlo de nuevo. Creo, esa es mi impresión, que le han tomado la medida a la boca al Partido Popular y se han puesto a dibujar entre todos, con Buxa D, con el compás, una rueda de molino lo más grande posible para ver hasta dónde puede convulgar el Partido Popular. Es decir, el programa de Vox es un poco el programa del Festival de San Remo. Si no existiesen cantantes melódicos italianos, cuando no sabes muy bien cómo hacer el programa sin que la democracia te lo fastidie. Si te fijas, hay algo de impotencia y hay mucho eufemismo. De hecho, se llega a proponer una especie de referéndum. Es un programa no para sus votantes, como es lógico, porque sus votantes al fin y al cabo no están para votarles por su programa, sino que está dedicado al PP. Un poco como cuando Woody Allen, no sé si recuerdas aquella película en la que decía que cuando él se tocaba, se ponía un guante de béisbol. Un beso, Javos. Buen fin de chao, hombre. Buen fin de chao, sí. No hay nadie puede detenerlos ahora. No hay nadie puede detenerlos ahora. No hay nadie puede detenerlos ahora. Hora 25 Aymar Bretos Estamos a viernes, tenemos un fin de semana por delante y el lunes, a esta hora, exactamente a esta hora, se va a celebrar el único cara a cara entre Sánchez y Feijóo en esta campaña, en estas elecciones. Será en A3 Media porque Feijóo decidió unilateralmente que fuera así. No en la radiotelevisión pública, no en la academia de televisión como otras veces para que todos los medios pudieran emitir libremente un acontecimiento de semejante relevancia democrática. Feijóo impuso y el PSOE aceptó que el único cara a cara de estas elecciones sea en A3 Media. Radio Televisión Española ha pedido a la Junta Electoral Central que A3 Media permita que ese debate se emita más allá de los medios de ese grupo en concreto, a tratarse un acontecimiento democrático de la mayor magnitud, el único cara a cara. Un debate de interés general, pero la Junta Electoral ha dicho esta tarde, a última hora, que no. Ampara a A3 Media, así que ese grupo privado no tendrá la obligación de permitir que el resto emita el debate en directo. Y esto será así por responsabilidad exclusiva de quien decidió que fuera así, que fue el Partido Popular y el PSOE que lo aceptó y que no ha puesto como condición para participar en ese debate que la señal sea abierta a todos los medios de comunicación. Lo que les ofrecemos hoy en esta casa es la encuesta actualizada, el tracking de cómo está hoy la intención de voto. Primer día de campaña electoral. ¿Saben que desde aquí hasta el último día en el que se puedan publicar encuestas también por una ley absolutamente arcaica que impide publicar encuestas en la última semana? Bueno, hasta el último día en que se puedan publicar, tanto en la SER como en el país, vamos a publicar encuestas diarias, actualizadas diariamente, y a falta de dos semanas y dos días para las elecciones, la distancia entre derecha e izquierda se sigue acortando. El PP ganaría las elecciones, pero la suma con Vox no alcanzaría la mayoría absoluta necesaria para gobernar. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas noches. Hola Aymar, buenas noches. La diferencia entre PP y PSOE es de 1,8 puntos, cuatro décimas menos que hace una semana, pero casi cuatro puntos menos que hace un mes. Si las elecciones fueran hoy, el PP obtendría el 31,3% de los votos y 127 escaños. El PSOE, el 29,5% y 113 diputados. Vox se quedaría con el 14,8% de los sufragios y 42 escaños y sumar con el 13,4% y 37 diputados. La suma entre PP y Vox son 169 escaños, uno más que hace una semana, pero se quedarían todavía a siete de la mayoría absoluta. Por su parte, entre PSOE y Sumar llegarían a 150 diputados, son cuatro más que hace apenas siete días. Si el PSOE sigue acortando distancias con el PP, Sumar también lo hace con Vox, que se tiene como tercera fuerza, pero con menos de un punto y medio de ventaja, 1,4 para ser exactos. Son siete décimas menos que hace una semana. La polarización está beneficiando a los grandes partidos nacionales en detrimento de nacionalistas y regionalistas. La encuesta diaria de 40DB para la serie El País otorga ocho escaños a Junts per Cataluña, ocho también a Esquerra Republicana, seis a Bildu, cinco al PNV y uno a BNG, Coalición Canaria, CUP y Teruel Existe. Con estos datos, ¿qué posibles cuentas saldrían? Bueno, por la derecha, PP y Vox necesitarían contar con el PNV, Coalición Canaria y Teruel Existe para llegar a la mayoría absoluta. Y por la izquierda, PSOE y Sumar tendrían que incorporar a todos los nacionalistas vascos y catalanes, Junts, Esquerra, Bildu y PNV, para superar los 176 escaños. Eso sí, el preferido por los españoles para ser presidente es Pedro Sánchez, según la encuesta. Es la primera opción para el 30,9% de los españoles. A Feijó lo prefiere el 21,1%. Gracias, Encinas. Lola García, tu análisis del escenario que dibuje esta encuesta en el primer día de campaña. Bueno, yo creo que se va viendo esa polarización, efectivamente, entre los dos grandes partidos. Creo que se está viendo que todavía la izquierda no está lo suficientemente movilizada. Ya veremos si eso se produce. Creo que hay un efecto que impide que se acabe de movilizar la izquierda que tiene relación con esa sensación que se ha instalado, sobre todo por los resultados del 28M, de que el partido ya lo ha ganado la derecha, ya lo ha ganado el Partido Popular y esa constante de que se repiten todas las encuestas de que el PP va primero, pues creo que hace que cierto voto de la izquierda no acabe de movilizarse, mientras que la derecha efectivamente está hipermovilizada. Y después tengo la impresión de que sigue habiendo, de que al PSOE le está costando recuperar voto fugado y voto a la abstención, porque si su mar no despega y el PSOE tampoco, pues quiere decir que le ha quitado un poquito a su mar, ¿no? Pero no acaba de recuperar, pues eso, voto que se haya podido ir descontento pues por cuestiones básicamente de relaciones con Esquerra y Bildu y del tema de la ley del sí a sí. Veremos, porque la campaña, ya lo decimos muchas veces que es decisiva, pero es que esta vez es muy, muy decisiva, es que es así. Bernabé. Bueno, pues fíjate que podríamos analizar estos datos comparándolos con el resultado de 2019, ¿no? Cuando tú ves que al PSOE le dan 113 escaños, solamente siete menos de los que sacó en 2019 después de todo lo que ha llovido en esta legislatura, después de la brutal campaña lanzada contra Sánchez, viéndolo desde esta perspectiva, el resultado, la tendencia no parece del todo tan mala como parecía el 28. Yo discrepo un poco con Lola porque creo que sí es verdad que detrás de las elecciones municipales y autonómicas la izquierda entró brevemente en un estado de, bueno, de depresión y, digamos, derrota. Pero esta última semana y pico con la gira de Sánchez se abre una perspectiva nueva porque todo esto al final de lo que estamos hablando es quién gana las elecciones. Durante gran parte de nuestra historia parlamentaria en este último periodo decíamos que ganaba las elecciones el partido que sacaba más votos y, por tanto, más escaños porque podía formar gobierno por sí mismo o con un simple pacto. Pero resulta que desde la pasada década esto ya no ocurre así. Es decir, los partidos pueden ganar, pueden sacar el mayor número de votos en las elecciones, el mayor número de escaños, pero eso no significa que las ganen en cuanto a que puedan conformar gobierno. Y aquí está la clave de todo el asunto. Es que estamos hablando de que nos encaminamos a un escenario muy complejo porque fundamentalmente sobre todo la derecha no se ha adaptado a este nuevo escenario. Es decir, ¿con quién va a pactar el PP y Vox exactamente si no llegan a la mayoría absoluta? Más allá del escaño de quizás de Teruel existe, el escaño de coalición canaria. No les quedan más cartas en la baraja porque conociendo además la impronta absolutamente ya radicalizada más aún de Vox en estos últimos acuerdos electorales en los ayuntamientos y comunidades no le queda. Y en su programa electoral no le queda ninguna opción. Por el otro lado, la cosa también está complicada porque ya no estamos hablando solamente de que el bloque de la izquierda tenga que incluir a PNV, Bildu y RC, sino que habría que incorporar a Junts, que es una configuración política que está echada al monte. Es decir, los escenarios son muy complejos, pero desde luego que el que más complejo es la derecha, que lo único que le puede valer es sacar por sí mismo la mayoría absoluta. Cualquier escenario que no sea ese, en el fondo lo que le está diciendo a la izquierda es que cualquier voto que se quede en casa es un voto que acerca a PP y Vox a la Moncloa. Y esto creo que, a pesar de que se sepa que la izquierda no vaya a ser el primer partido de estas elecciones, en el fondo es una victoria. Y ese creo que puede ser uno de los caminos de movilización efectivamente del voto progresista. De Prada. Bueno, vamos a ver. Yo sigo pensando lo mismo que llevo diciendo aquí desde hace muchas semanas, que las elecciones las va a ganar la izquierda. Evidentemente las va a ganar con la necesidad de sumar a muchos partidos independentistas, nacionalistas, regionalistas, pero creo que la derecha sigue sin tener la posibilidad de sumar la mayoría absoluta, que solamente le vale. Esto, más allá de los datos que habéis desmenuzado al principio de vuestro tracking, yo creo que se percibe también de forma muy evidente en las encuestas que están haciendo los medios de derechas, en donde hace algún tiempo pues se daba la mayoría absoluta como algo cantado y cada vez más, cada vez más, aunque siguen dándole una mayoría absoluta muy ajustada, vemos como la pujanza de esa mayoría absoluta pues se va desinflando, ¿no? Como un soufflé. Yo así lo he visto siempre, yo así lo he visto siempre. Creo que evidentemente el resultado que salga de las elecciones será un resultado complejo, creo que el gobierno que de ahí salga puede ser un gobierno inestable, aunque hemos visto durante estos cuatro años que el Partido Socialista ha tenido la capacidad para jugar a las geometrías variables, es verdad que probablemente disponga de menos margen, pero creo que la derecha hay un candidato que no pita, que es Feijó. Feijó es un hombre que no puede entusiasmar a nadie, eso es así de triste, pero es una realidad irrefutable. Y Vox, bueno, Vox trata de solidificar su voto, trata de mantener su voto, la prensa de derechas tiene mucho interés en desinflar sus posibilidades para hacerle creer a su votante que hay que votar, aunque sea con la nariz tapada, Feijó, pero es que Feijó es un hombre que no apasiona. Entonces, bueno, ese índice que dabais, ¿no?, de aprobación, que está casi a 10 puntos de Pedro Sánchez, yo creo que es muy revelador, creo que es muy revelador. Evidentemente, ese índice es tan bajo porque no hay nadie fuera del estricto votante de comunión diaria del Partido Popular que diga que vea a Feijó como presidente. Y yo creo que ese es un dato muy revelador. Si me permitís añadir un par de cosas. Yo creo que la gran diferencia en estas elecciones con respecto a otras es que la derecha por primera vez en mucho tiempo solo son dos partidos. y creo que era uno de los elementos nucleares por los cuales la derecha tenía mucha dificultad para sumar y para conseguir un resultado que le permitiera llegar a la Moncloa. En el momento en que eso ya no se produce, que solamente, o sea, que se concentra en dos y no en tres formaciones, yo creo que sus opciones se disparan. Y después, en el otro lado, creo que hay una dificultad para volver a reeditar un acuerdo como el de la última legislatura, el principio de la última legislatura, que es el hecho de que esta vez se va a necesitar de una formación como Junts. O es probable que se necesitara de una formación como Junts. Y creo que aquí eso, vamos, no me atrevo a decir que es casi imposible, pero sería muy, muy dificultoso. En fin, no se puede incluir a Junts fácilmente en ese bloque. Aunque la alternativa fuera un gobierno de PP con Vox. Aunque la alternativa fuera un gobierno de PP con Vox, sí, sí. Ahora mismo Junts está muy dividida, seguramente eso dentro del partido provocaría muchos problemas, pero yo de momento encuentro muy pocos indicios. Vamos, yo creo que se pondría sobre la mesa cuestiones como una amnistía. Seguramente el referéndum que reclaman podría quedar en un segundo plano, pero se pondría sobre la mesa cuestiones como una amnistía. Incluso, aunque no fuera con Puigdemont incluyéndolo en esa amnistía, pero yo creo que eso sí que se pondría sobre la mesa. Es decir, para Junts es de vital importancia en una situación como esa dejar a las claras que estos de Esquerra Republicana se han comportado como unos pardillos. Y entonces para eso tiene que conseguir bastante más en términos políticos, no en cuestiones de infraestructuras, de inversiones ni de cosas así, sino en términos políticos independentistas. Y creo que eso es realmente complicado. No digo que sea imposible, en fin, las cosas, la política está para hacer posible lo que parece imposible, pero eso puede dificultar bastante las cosas. De todas maneras hay un elemento clave que es ese cara a cara del que hablabais al comienzo, que también puede acabar por marcar una tendencia en las dos semanas que quedan de campaña. Bueno, la tendencia que van a marcar, indudablemente, es que el voto se va a ir decantando hacia los partidos mayoritarios. Por eso yo creo que darle tanta importancia a Junts o a Esquerra, bueno, ahora tenemos una foto fija en donde parece que estos partidos siguen teniendo una relevancia, pero a medida que nos aproximamos al día 23 de julio, yo creo que el voto se va a decantar mucho más. Y creo que habrá mucha gente que, por independentista que sea, va a decir, bueno, a mí no me conviene que ganen estos, luego voy a votar a estos otros. Yo creo que ese voto pragmático... En el caso de Esquerra sí, pero en el caso de Junts, si te fijas, todas las encuestas les dan exactamente lo mismo. Ahí no se mueve ni un alfiler, vamos. Sí, bueno, sí, pero bueno... Es como el PNV, es como el PNV. Quedan los 15 días en donde uno deja de votar con sus ideales y vota con pragmatismo. Y se coge unas pinzas, se las pone en las narices y va al colegio electoral. Ojo con el PNV que está en 6 y el CIS le dice que no bajará 3. El CIS le deja en una horquilla de 3.5 y bueno, ya veremos. No sé, me parece muy poco a mí eso, pero bueno. A mí también, es decir, pero bueno, ya veremos. Quedan dos semanas. Hoy el PSOE ha publicado en su programa electoral hay cuestiones muy atractivas para determinados sectores de la población, sobre todo para los jóvenes. Les promete transporte urbano gratis hasta los 24 años. Les promete que la matrícula universitaria o de FP les va a salir gratis si aprueban todos los créditos a la primera. Gratis para el curso siguiente, si aprueban a la primera en este curso. Hay también un compromiso que es más transversal ya para todos los grupos de edad relacionado con la cobertura sanitaria, que es reforzar la cobertura médica pública de psicólogos, psiquiatras, fisios, dentistas, oftalmólogos. Ima Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Después de cinco años de gobierno, el PSOE plantea profundizar en las líneas de actuación que han marcado en todos los ámbitos. No hay ruptura ni nada parecido en los asuntos que han sido más controvertidos en estos años, como la política en Cataluña, la relación con Marruecos o la renovación del Poder Judicial. Para la legislatura que viene, Sánchez se marca un objetivo prioritario, el pleno empleo. Va a ser la principal causa nacional de los próximos cuatro años, lograr el pleno empleo. Sí que se incorporan medidas nuevas para reforzar los servicios públicos. Esta ampliación que citabas del Sistema Nacional de Salud. En la presentación de esta mañana, Sánchez, sobre todo, ha querido subrayar las medidas dirigidas a los jóvenes. Vamos a establecer la gratuidad de los estudios universitarios y de la formación profesional superior para aquellos alumnos y alumnas que vayan aprobando las asignaturas a la primera. La gratuidad total del transporte público urbano para niños y estudiantes hasta 24 años. Según el presidente, España es ya una potencia en transición ecológica y ahora promete una ley que involucre a los vecinos y vecinas a los municipios a la hora de elegir la localización de los parques fotovoltaicos y eólicos y que les permita participar directamente en la copropiedad hasta de un 10% de los beneficios que genera. En definitiva, Pedro Sánchez pide... Cuatro años más de servicios públicos, de convivencia, de paz social, de progreso. Cuatro años más para convertir lo que es justo en ley. Palabras del presidente del gobierno en el último acto público antes del cara a cara del lunes que va a preparar durante el fin de semana. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del programa del PSOE, Bernabé? Pues me ha llamado la atención la línea... Yo fíjate que llevo yendo todo el día. Lo de esto es un programa socialdemócrata clásico y yo pensaba, ya nos gustaría, ¿no? La socialdemocracia clásica, es decir, la que se aplicaba en Europa hace 30 o 40 años, era bastante más radical de lo que ahora es la política en general en Europa por la derechización de nuestras sociedades. Pero he hecho esta salvedad, que creo que es importante para no perder el norte. Creo que sí, que efectivamente es un programa que va a las líneas clásicas de los socialdemócratas. Es decir, empleo, servicios públicos, cuestiones como el transporte gratuito para jóvenes. Es decir, incluso adaptando todas estas medidas a la cuestión de la transición energética y la posibilidad de reindustrialización a través de estas nuevas industrias. Claro, ¿cuál es el punto aquí? Yo creo que el PSOE ha entendido bastante bien que esta es una campaña del 7,5. Es decir, como en el clásico juego de cartas conviene llegar lo más arriba posible, acercarte al 7,5 pero no pasarte. Porque cuando tú propones efectivamente esa serie de medidas que hemos escuchado, a todo el mundo le parecen factibles. Pero cuando nosotros el otro día, por ejemplo, escuchábamos que Sumar proponía lo de la herencia universal los 20.000 euros, parecía que se habían pasado. Ojo, yo no digo que esto no sea posible de hacer. La herencia universal de Sumar, que no lo hayan pensado, visto el dinero que además se podía gastar, es mucho menos del que nos hemos gastado como país en las deducciones fiscales por vivienda. O sea, no es una cuestión de que sea posible, es una cuestión de que, a la vista de lo popular, suena a que te has ido demasiado lejos para diferenciarte, has puesto algo encima de la mesa que no se acaba de corresponder del todo con lo factible. Y que es más, desde la óptica de una familia de clase trabajadora, que muchas de ellas, no nos olvidemos, no han visto 20.000 euros juntos en su vida. Porque esto es así. De repente que le digas al padre o a la madre de esa familia que a su hijo de 20 y pico años le vas a dar 20.000 euros, todo esto suena especialmente confuso. Sin embargo, el PSOE creo que ha entendido mejor que no es una campaña para la innovación o para la experimentación, sino para situarse, bueno, pues nítidamente en un sector de la izquierda de aprovechar lo que ya se había hecho y de una u otra forma ampliarlo. Al final, estamos viendo que, evidentemente, el partido de Díaz, Sumar, tiene que diferenciarse de alguna manera y tiene que apostar por nuevos elementos. Pero estos elementos no van tanto en la línea del trabajo de Díaz que habíamos visto en esta última legislatura, un trabajo, por otro lado, brillante de un laborismo aplicado al Ministerio de Trabajo, sino que están, bueno, investigando, probando nuevas soluciones que tienen que ver más en algunos momentos con un progresismo liberal que busca individualmente que la persona progrese mediante, bueno, pues convirtiéndose en emprendedor. Claro, esto no son medidas tan clásicas de la izquierda y creo que a lo mejor una campaña electoral no es el momento de ponerte a experimentar, sobre todo, claro, cuando, también es cierto que has formado tu partido hace poquito, estás montando tus líneas y estás tomando decisiones en un núcleo reducido de gente que probablemente, bueno, no se correspondan. Como, fíjate, me acuerdo que decíamos hace cosa de un año que estábamos en Vigo y en ese programa, me acuerdo que hablamos justo de esto y como decíamos, oye, qué extraño que Díaz empiece a rodearse de gente cuyo el trabajo no lo ha considerado como el eje central de la izquierda, ¿no? Al final parece que no se nos había ido demasiado el olfato y puestos encima de la mesa ya los dos programas de los partidos de la izquierda, sí se ven diferencias, digamos, notables en ese aspecto. De Pradam. Hombre, lo que pasa es que algunas de esas medidas que ha mencionado Bernabé, como lo de la herencia universal, a mí me parecen sobornos. Me parecen sobornos a la juventud y no estoy nada de acuerdo con los sobornos, ¿no? Me parece muy bien que la educación pública sea gratuita. De hecho, habría que recordar que la educación universitaria en España, merced al mefítico plan de Bolonia, pues se ha convertido en una educación universitaria privada encubierta, con unos másteres, con unos precios astronómicos, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece, efectivamente, que la universidad pública hay que recuperarla y hay que conseguir tender a la gratuidad. Es verdad también que creo que habría, y nuevamente volvemos a lo del soborno, habría que tratar de mostrar que los estudios universitarios no tienen que ser para todo el mundo. Es decir, que lo que no podemos es pretender que todo el mundo tenga estudios superiores. Tiene que tener estudios superiores aquella persona que verdaderamente se lo trabaja, ¿no? Los estudios superiores como la Tierra para quien se lo trabaja. Entonces, en este sentido, yo creo que en el programa del PSOE creo que hay cosas muy positivas. No sé si enteramente realizables, ¿no? Podríamos hablar también de lo de las listas de espera en la sanidad. Podríamos hablar de... Bueno, de cuestiones que creo que sí que son medidas que yo no soy quien para decir si son realizables o no, pero que obedecen a un impulso a un impulso de que el Estado de que el Estado se preocupe por aquellas cosas que son fundamentales para la marcha de la sociedad, ¿no? Luego, naturalmente, pues está mezclado con otras cosas que a mí, en cambio, me parecen demagógicas. Yo no creo que a los jóvenes haya que pagarles el transporte, como no creo que haya que pagarles o subvencionarles un bono cultural. Yo creo que las bibliotecas ya son gratuitas y creo que los jóvenes pueden montarse, si tienen inquietudes auténticamente culturales, la vida sin necesidad de recibir limosnas. Y esto sí, me parece que en realidad lo que estimula es un consumo, sea cultural o sea en estos momentos para moverse de un sitio para otro que nada tiene que ver con las necesidades básicas como puede ser la educación o la sanidad. Entonces, bueno, sí, yo percibo una mezcla una mezcla de medidas loables y de otras que, como digo, pues son sobornos encubiertos. Lola. Mira, si me parece alguna cosa, alguna de las promesas clásicas que a mí lo que me ha llamado la atención es lo de la cuenta ahorro-vivienda porque yo tuve una cuenta ahorro-vivienda y estaba gobernando Felipe González en aquella época. O sea, me estoy dilatando a la edad pero imaginaos tal cual, o sea, es que era, es la misma propuesta calcada. He de decir que a mí me sirvió, o sea que, bueno. Compraste la casa. Finalmente. Pude comprar, pude hipotecar. Está bien, está bien. No, a ver, estoy bastante de acuerdo con lo que decía Daniel, ¿no? Que, que efectivamente hay promesas en el sector de Sumar que han sonado experimentos. Yo no recuerdo, por ejemplo, no sé si vosotros, si la ley de dependencia que puso en marcha Zapatero fue una promesa electoral o surgió durante la legislatura. Pero probablemente si hubiera sido una promesa electoral, pues no sé si nos hubiera resultado creíble en aquel momento. Probablemente no, ¿no? Una ayuda para todas aquellas personas pues mayores que tuvieran algún tipo de problema para poder valerse por ellos mismos. En fin, todo eso en aquella época a mí me suena como que no nos hubiera parecido muy creíble y sin embargo, al final, pues es algo que está consolidado, ¿no? Pero es verdad que en una campaña electoral en la que el ciudadano está pues un poco receloso, ¿no? A ver qué moto me van a vender ahora estos, ¿no? Pues determinadas cosas te pueden rechinar. Entonces, yo creo que en el caso del PSOE han tomado buena nota de eso, también por cómo se tomaron algunas de las medidas que se pusieron, que se anunciaron en la anterior campaña y han hecho algo pues eso, un poco más clásico. Yo creo que de todas maneras cada una de estas promesas no creo que mueva un solo voto. Lo que sí hacen, menos hoy en día, ¿no? Que el voto se mueve muy emocionalmente, pero sí que creo que conforman una música. Es decir, ¿no? Ponen en marcha una música que va en una dirección. Yo creo que estas promesas pues van en la dirección sobre todo de los jóvenes, de una... de la modernización, en el tema energético, después de lo que hemos pasado con lo del gas, en fin, que la gente es un poco más consciente. Es decir, van creando una musiquita, ¿no? Que te puede sonar bien o te puede sonar mal. Por ejemplo, si hablamos del programa de Vox, pues suena otra cosa muy diferente. Vamos a analizar a qué suena. Rock duro y esto es otro tipo de música. Vamos a analizar ese rock duro a la vuelta. Hora 25. Hora 25. Aymar Dretos. Vox ha presentado hoy su programa electoral que es, lo decíamos al inicio de la 25, es la fiesta de la derogación ese programa porque prometen derogarlo todo, todas las leyes que no concuerdan con su forma de ver el mundo, todo derogado, incluida leyes sobre las que existía un consenso social inapelable hasta hace nada como la ley de violencia de género. Vox no se ahorra ni una de sus obsesiones en el programa electoral con el que condiciona Feijó. Quiere derogaciones masivas, ley contra la violencia de género trans, LGTBI, el aborto, a la que llaman ley Herodes, eutanasia, cambio climático, memoria democrática. Mano dura de Abascal con los inmigrantes en situación irregular, los expulsará inmediatamente y no recibirán atención sanitaria excepto la urgente o por enfermedades infecciosas. Sobre seguridad, en un párrafo habla de poner fin a los machetazos en las calles de bandas juveniles, sin citarlo expresamente veto parental en la escuela y, por supuesto, los ultras se cargarán el Ministerio de Igualdad y lo sustituirán por el de familia. En materia de economía, Vox plantea recortar prácticamente todos los impuestos y aumentar prácticamente todos los gastos. Pretende terminar con el concierto vasco y con el cupo navarro, pretende terminar con el impuesto al capital, derogar el impuesto a las grandes fortunas, terminar con los impuestos de sucesiones y de donaciones y terminar con el IRPF progresivo. Solo habría dos tramos, para los más pobres, un 15% y para los más ricos, un 25% de impuestos, la mitad de lo que se paga a día de hoy. Ese recorte de ingresos es difícilmente compatible con lo que promete un aumento en el gasto de sanidad, educación, dependencia e infraestructuras. Y la formación de Abascal que promete terminar con los chiringuitos en realidad plantea crear algunos hasta ya existentes. Dice que va a crear una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, cuando ya existe la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude. En fin, un programa con muchas promesas y pocas cifras. Vox gobierna con el PP en una comunidad autónoma y está a punto de hacerlo en otras dos, pero en su programa propone suprimir el Estado de las autonomías, vaciar de competencias a las comunidades, devolviendo al Estado las competencias en educación, sanidad, seguridad y justicia. Justicia que es precisamente la competencia que Vox va a asumir en la comunidad valenciana. Vox propone además eliminar las subvenciones a partidos y sindicatos a pesar de que más del 60% de sus ingresos provienen de ahí, de subvenciones públicas. En materia internacional, muchos puntos sobre la Unión Europea propuestos por Vox están en la línea euroscéptica más dura. Reclaman la defensa de la Constitución por encima de la Ley Europea, una medida que en Polonia ha provocado que el país tenga que pagar un millón de euros al día en multas. Otras medidas suponen dejar atrás el tradicional europeísmo español, por ejemplo, al exigir que las decisiones del Consejo Europeo se tomen siempre por unanimidad y no por mayoría cualificada, que es lo que reclaman Varsovia y Budapest. Vox ha ido pidiendo concejalías de cultura en los nuevos ayuntamientos pero para su programa se ha olvidado de la materia. No hay un apartado específico si algunas propuestas diseminadas. Dejan fuera la tauromaquia, se centran en el español y en la promoción del Instituto Cervantes. No hay mención a la lectura ni a los museos del cine. Dicen que revertirán la subida que hizo el PP del IVA y 17 puntos. Pero es que el IVA está ahora con el gobierno de coalición a un 10%. Hora 25 Con Aymar Bretos De Prada, tu análisis. Bueno, yo creo que en cuanto a su programa cultural van a hacer un acto aparte la semana que viene si no me equivoco. Es decir, van a hacer un acto específico dedicado a la cultura. Vamos a ver, yo creo que Vox lo que hace con este programa digamos de máximos, un programa en donde la mayor parte de las suaves no se pueden hacer salvo que tengas mayoría absoluta, algunas incluso yo creo que necesitarías mayoría de tres quintos como es la disolución o ilegalización de algunos partidos. Pienso que básicamente lo que busca es por un lado lanzarle el mensaje al Partido Popular de que las negociaciones serían muy duras en caso de que completasen entre ambos la mayoría absoluta, pero también creo que hay un componente hay un componente seguramente inconsciente seguramente inconsciente de que y no estoy en tronco con lo que decía antes de que creo que la derecha no llega a la mayoría absoluta de que no va a haber mayoría absoluta, no va a haber mayoría absoluta. Entonces es un programa de un partido que está en la oposición y que y que piensa que puede crecer lanzando lanzando un programa que sea de clara oposición a lo consensuado digamos por los grandes partidos. Es decir, un programa rupturista sin posibilidades de hacerse real. Claro, esto el problema que tiene es que si verdaderamente Vox puede formar parte del gobierno creo que va a causar un gran un gran desconsuelo entre sus votantes porque muchas de las cosas que aquí se exponen evidentemente son irrealizables en un gobierno de coalición en donde el Partido Popular sea la locomotora el partido con más con más representación. Entonces, bueno, creo que hay una especie como de de anchas Castilla o de o de llamarse a andana incluso, ¿no? Es decir, bueno, yo ahora digo todo esto pero sé que es irrealizable, ¿no? Lo cual no quita para que haya cosas que a mí me parecen interesantes, ¿no? A mí, por ejemplo, las medidas de fomento de la natalidad creo que son muy importantes y creo que en estos momentos además tienen que ligarse de alguna manera pues a ventajas económicas, ¿no? Porque creo que quienes tienen hijos de alguna manera están contribuyendo a que nuestra sociedad pues esté más viva, ¿no? Esta es una cuestión por ejemplo que en otros países está empezando a utilizar el incentivar, digamos, la natalidad mediante medidas fiscales que la promocionan y esto a mí me parece algo interesante, ¿no? Algo interesante que además deberían considerar seriamente otros partidos. Creo que también hay propuestas interesantes para la España rural, propuestas interesantes en diversos aspectos pero creo que sobre todo hay un programa de máximos un programa de máximos que es una especie de envite al Partido Popular que es también una manera de cohesionar a un electorado que pueda seguir soñando con ese programa de máximos pero creo que es un programa con escasas posibilidades de hacerse efectivo, ¿no? Bernabé. Voxe ha sido lo que hemos visto hasta ahora siempre hay algo muy concreto que es neoliberalismo más toreros. O sea, por un lado unas medidas económicas para ricos y por otra guerras culturales de todo tipo pues para crear indignación en la sociedad y atracción de los sectores más derechistas y por tanto tener una serie de conflictos irreales que poner encima de la mesa como parapeto mientras que su objetivo es lo que estamos viendo en este programa del IRPF que me parece un insulto decir que tiene que pagar el mismo impuesto una persona que cobra 60.000 euros con una que cobra 20.000. Es a todas luces un programa económico realizado para los inversores para los rentistas y en fin para esa pequeña minoría de este país que no tiene una nómina que no tiene problemas en llegar a fin de mes y que vive pues fundamentalmente el trabajo de los otros es así es el programa para la parte de este país bueno pues que cree que el país es suyo que es su cortijo y que por tanto pues se necesita además de unos elementos como que el impuesto lo paguen en función de los hijos que tengan cuando evidentemente sabemos que la mayoría de la gente no puede permitirse tener bueno pues por desgracia más de uno o dos críos ¿no? ¿Qué ha dicho esto? El problema es que estas guerras culturales se van ya convirtiendo en algo más material y más concreto y estamos viendo como Vox apuesta claramente por la suspensión autonómica de materias importantes y por otro lado la ilegalización de partidos con cuestiones en el fondo ambiguas como que aquellos que afecten a la soberanía de España y tal o sea que al final lo que están diciendo oye os vamos a ilegalizar os vamos a intentar ilegalizar bajo nuestro criterio claro ¿cuál es la cuestión de todo esto? al final te estás dando cuenta que no están levantando el pie del acelerador si estuviéramos en una novela o en una película de intriga evidentemente tendríamos a unos ultras que hubieran llegado a los ayuntamientos y comunidades en silencio despacito sin hacer mucho ruido y que en esta campaña pues no estarían mostrando su lado más crudo y el investigador pues iría descubriendo poco a poco que ocultan detrás de su programa pero van a tope y además hay que añadir un elemento más a esto que esto son las medidas declaradas porque ellos hay que recordar que no se han presentado a las comunidades y a los ayuntamientos con un punto del programa electoral que dijera vamos a eliminar de las programaciones públicas las películas que contengan contenido LGTB ojo es que luego en política y sobre todo cuando tienes poder puedes hacer muchas cosas no ya que hayas anunciado sino que ni siquiera necesitas tocar leyes porque si eres suficientemente hábil aprovechas determinadas inercias y das determinados giros para eliminar bueno elementos de nuestra sociedad que hasta ahora han estado ahí entonces yo creo que es una situación preocupante para todo el país pero también para un feijo que evidentemente con esto encima de la mesa yo no sé cómo va a debatir el lunes con Sánchez Lola pues sí el programa es bastante preocupante porque es que y también en ese aspecto que dices de pacto con el PP porque es que a mí me parece que en algunos aspectos es inconstitucional directamente es decir es la voladura del estado autonómico lo cual no creo que sea muy constitucional cuando el partido popular dice que no quiere pactar con partidos independentistas porque están fuera de la constitución y estas cosas pues esto viene a ser más o menos lo mismo pero luego es la voladura del estado y del bienestar porque claro si tú pones dos franjas de IRPF por las cuales los que cobran más de 70.000 euros pagarán solo un 25% pues no sé cómo se va a sustentar el estado del bienestar en España la educación pública la sanidad pública en fin no creo que no sé de dónde lo van a sacar el dinero sinceramente o sea me parece eso un brindis al sol pero pero de una desfachatez de una desfachatez bastante tremenda tratar de negociar con un partido que tiene estos planteamientos pues se me antoja muy complicado la verdad o bajan las expectativas a la hora de hablar y se acaban conformando con los cargos y las sillas y un poco de maquillaje que luego no es maquillaje porque efectivamente como decía Daniel no es menor que después se tomen medidas como pues impedir que haya banderas LGTBI o censurar producciones culturales pero si no van por esa línea creo que es bastante difícil plantear la mayor parte de este programa a un partido como el Partido Popular que pretende ser un partido de una base más amplia Juan Manuel Vamos a ver la verdad no se habla de suspensión de las autonomías se habla de retirar o de restringir algunas de las capacidades de las competencias que tienen las autonomías entre otras razones claro porque disolver el Estado autonómico exigiría un proceso de reforma constitucional hablan de dejarlo en una descentralización administrativa reforzada que en fin no es posible a mi lo que me parece es que este programa este programa fundamentalmente que a lo mejor es la modalidad la modalidad que de negociación que que Vox ha elegido con el Partido Popular y es que el día de las de las elecciones si hay una mayoría de la derecha Vox para darle su voto a Feijó en una investidura le plantee evidentemente no todo este programa sino digamos ya un programa light ¿no? que se pueda reducir pues por ejemplo a media docena de puntos le dice esta media docena de puntos ¿los asumes o no los asumes? si los asumes tienes nuestro voto si no los asumes no tienes nuestro voto en la investidura en la investidura a mi es lo que me parece que este que este programa anticipa es decir que habrá una quinta esencia de este programa que se le ofrecerá al señor Feijó para que la asuma o no la asuma y si no la asume no tendrá el voto de Vox en la investidura hoy Feijó se ha ido a un territorio en el que si va a tener el voto de Vox en la investidura básicamente porque va a gobernar en coalición con Vox después de todo lo que dijeron es en Extremadura allí finalmente si han tragado el PP por mucho que nos dijo María Guardiola aquí finalmente si si lo van a meter en el gobierno a Vox y desde ese territorio precisamente desde ese territorio es que tiene su aquel precisamente desde ese territorio hoy Feijó ha dicho que ellos a diferencia de la izquierda no hacen pactos de la vergüenza que ellos los hacen transparentes y con el corazón en Badajoz está Mariela Rubio Mariela buenas noches buenas noches y mostrando perfecta sintonía entraban en el auditorio del Hotel Río de Badajoz Núñez Feijó y María Guardiola y es que con este mitin el de hoy el PP buscaba escenificar la paz después de fuertes tensiones internas mostrar cierre de filas después de que Génova forzase a Guardiola a incluir a Vox en el gobierno extremeño hoy la consigna era pasar página y Feijó conjuraba la tensión nada más subir al escenario porque he decidido que sea en Badajoz mi primer mitin decía porque tiene mucho morbo hablar de María Guardiola en Extremadura y entonces yo digo oye tengo que ir para hablar de María Guardiola no vaya a ser gracias a ser una mujer brillante y a ser una mujer aguerrida va a ser la primera presidenta de la comunidad autónoma de Extremadura Feijó no solo alababa a Guardiola sino que bendecía así los pactos con Vox pactos con transparencia y corazón frente a los pactos de la vergüenza del sanchismo nosotros no hacemos pactos de vergüenza nosotros hacemos pactos con los papeles con los contenidos con la publicidad y con el corazón por eso queridos amigos estoy aquí y aquí Feijó caía en su propia contradicción porque reivindicaba para él un gobierno en solitario sin contaminar decía yo quiero un gobierno eficaz un gobierno que salga de forma directa de las urnas un gobierno sin contaminar un gobierno que solo obedezca a los votantes la líder extremeña no se refería directamente a Vox aunque sí lo hacía indirectamente hablando así de la nueva política estos políticos caprichosos esta nueva política utiliza a nuestro partido como si fuera una piñata a la que golpear con fuerza en sus fiestecillas de cumpleaños y algo sello de esto también pero no nos hemos roto que va y no hay chuches estamos aquí mañana el IBER del PP viaja a Zamora y el domingo visita su plaza talismán la plaza de toros de Pontevedra en el que será el acto más destacado de este primer tramo de campaña es todo francamente distópico en un territorio en el que el PP no ganó quedó segundo y ha tenido que meter a la extrema derecha en el gobierno para gobernar fijo allí presumiendo de que quienes hacen pactos de la vergüenza son otros que ellos las hacen con papeles y con el corazón bueno en Murcia ni corazón ni nada en Murcia hoy Vox le ha tumbado a López Mira su primera votación de investidura el PP solo necesita allí que Vox se abstengan o que vote a favor pero Vox dice que no se va a abstener si el PP no los mete en el gobierno se están midiendo los unos a los otros se están midiendo el PP confía en que Vox ceda Vox confía en que el PP ceda el lunes es la segunda votación también es verdad que incluso aunque el lunes López Miras perdiera todavía tendrían dos meses para seguir negociando cortejándose convenciéndose para que uno de los dos ceda tendrían tiempo para negociarlo después de las generales que eso es muy importante porque ahí cambiaría el escenario verían si al PP le va muy bien o al revés si Vox sale bien parado o no quién tendría incentivos quién no para forzar una repetición electoral en Murcia pero por ahora parece que unos y otros van a acelerar hasta la colisión que es el lunes en la votación sobre todo porque están llegando a un punto en el que las dos partes están acumulando demasiadas declaraciones públicas diciendo que por nada del mundo van a ceder esta misma noche Santiago Abascal ha contestado así Pepe y Vox van a un choque de trenes en Murcia Lola o veremos al final alguna de las dos partes aplicando la tesis de María Guardiola que es mi palabra no es tan importante como la estabilidad o el futuro de los extremeños llevado en Murcia mi palabra no es tan importante como el futuro de los murcianos pues no sé no sé lo que puede ocurrir pero yo me inclino a pensar que si Vox se mantiene en sus trece aquí sí que podemos ir a una repetición electoral porque yo creo que además está en todos estos pactos se está delimitando el campo de juego de los límites de los pactos que puede haber entre Feijó y Abascal para la Moncloa entonces claro si pasa por el aro por este aro tan estrecho el PP le va a quedar muy poco margen después cuando tenga que negociar es decir le está poniendo una alfombra roja porque es que aquí claro la mayoría del PP es bastante aplastante en relación a lo que necesita de Vox y por tanto tiene que resistirse mucho más si no es que desde luego la negociación de Feijó con Abascal si es que esto se llegara a producir Abascal tendría mucho la sartén por el mango sería un precedente muy muy negativo para Feijón ¿cómo lo veis? mira yo creo que el choque de trenes cuando estás jugando con ello alguna vez se puede producir y esto ya lo hemos visto en la Comunidad de Madrid donde se dejaron de aprobar presupuestos y donde al final el entendimiento PP-Vox que lo tenían bien fácil no fue posible más de una ocasión tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento la cuestión es que más allá de los pactos en sí mismos yo creo que esta situación lo que nos tiene que reflejar es la hipoteca tan terrible que tiene el señor Feijó desde que llegó al poder en Génova de la forma en que llegó porque cuando hemos bueno repasado lo que sucedió en Extremadura lo fundamental para mí no es del todo la palabra de Guardiola que evidentemente ese cambio tan brusco es muy poco presentable pero la situación que de verdad está aquí detrás es que cuando a María Guardiola se la insultaba se la vejaba se la amenazaba desde micrófonos desde editoriales desde columnas lo que se estaba haciendo era dejar una cabeza de caballo en la puerta de Génova al estilo de los mafiosos del Padrino por los mismos tipos que echaron a Pablo Casado una cabeza de caballo que recordaba al señor Feijó la hipoteca que tiene y cómo llegó al Partido Popular una hipoteca que afecta a todo el país porque al final Feijó no tiene la autonomía necesaria para tomar las decisiones que quiera aquí mismo hemos estado hace unos meses analizando si incluso el PP podía en un momento determinado plantarse ante Vox y decir o me votas o sale la izquierda en los ayuntamientos y comunidades tenían fuerza para ello podían ponerse en medio es decir es que la resistencia que está aplicando el PP a los pactos con Vox está siendo mínima y está siendo mínima porque evidentemente hay un sector del Partido Popular que creo que ve con buenos ojos los pactos con los ultras porque les sacan bueno algo de dentro yo estoy convencido también que hay otro sector que no los ve con buenos ojos pero es que no les queda más remedio que hacerlo porque recuerdan efectivamente como el anterior presidente del Partido Popular fue depuesto en una especie de golpe palaciego goyesco bueno pues por una serie de individuos que forman una trama que tiene un gran poder sobre todo en la capital de este país y que por cierto bueno pues una de las señoras que supimos que tuvo un conflicto abierto con Casado que fue Ayuso pues nada más que hay que ver de momento el papel tan pequeño y poco activo que está teniendo en esta campaña en definitiva ojo con esto de los pactos porque en el fondo lo que nos revela es que tenemos a un Partido Popular que si llega a la Moncloa con los ultras su presidente no va a tener la capacidad propia de autonomía para poder negociar con ellos como quizás quisiera lo que pasa que es que vamos a ver en primer lugar yo creo que al votante de derechas los pactos de PP y Vox le parecen bien no dudo que exista algún votante de derechas que tenga un especial encono a Vox si lo habrá pero más por despecho más porque considera que han venido a a quitar parte del pastel bueno puede haber ahí un encono más que racional emotivo pero la realidad es que en general yo creo que los votantes de derechas ven natural los pactos entre el Partido Popular y Vox ocurre que el Partido Popular del señor Feijó inició su andadura dejando en la estacada dejando en mal lugar humillando a Mañueco en Castilla y León desvinculándose totalmente de él no yendo a la ceremonia en la que tomaba posesión del cargo etcétera etcétera porque se le presentó pues como ese PP apestado que negocia y llega a pactos con la ultraderecha claro todos sabíamos que Mañueco estaba haciendo lo que le iba a tocar hacer a Feijó a los pocos meses y así ha sido y así ha sido claro este episodio de Murcia en realidad uno dice pero vamos a ver porque en Extremadura finalmente han achantado la MUI y en Murcia no lo hacen ¿cuál es la razón? pues evidentemente porque les conviene escenificar esa esa fortaleza no de decir no pues venga aquí aquí vale venga tenemos la condescendencia de pactar pero aquí no aquí no vamos a pactar vamos de ninguna manera pues no la realidad es que les tocará pactar si quieren sacar adelante un gobierno por otra parte no hay que olvidar que la comunidad de Murcia es un granero de votos para la derecha y que ha habido elecciones en donde Vox ha sacado mucho voto en Murcia aproximándose a las cifras del Partido Popular es decir es una plaza muy importante para ambos porque ahí tienen muchísimo voto sobre todo considerando que va a haber otras comunidades en donde el voto a la derecha sea escaso entonces yo creo que ahí se juegan mucho tanto se juegan que ante la probabilidad muy alta de que López Miras salga derrotado el lunes el PP está preparando para el miércoles allí en Murcia un chute de autoestima a PP van a llevar a Aznar y a Feijó a robar allí a López Miras dejadme que os traiga hablábamos de Vox el partido acaba de emular no sé si os acordáis esa famosa campaña que se montó Trump en su día de Latinos por Trump bueno pues Vox acaba de publicar en sus redes un vídeo de Latinos por Abascal y mientras Vox seduce a los latinos hoy Feijó se ha hecho un pequeño esguince argumental intentando seducir al votante catalán a cuenta de la mesa de diálogo abierta y en Cataluña en una entrevista con el periódico Feijó ha sido muy ambiguo sobre el asunto ha dejado la puerta abierta a mantener la mesa de diálogo en caso de llegar a la Moncloa y claro el ruido interno del PP sobre todo de la aladura del PP ha sido tan intenso que por la tarde han tenido que salir a matizarlo Mariela así es a la pregunta de si mantendrá la mesa de diálogo Feijó respondía al periódico de España es textual que no tiene interés en ir contra una mesa si esta ya está constituida y tiene como objetivo tratar asuntos que no afectan a otros territorios el aladura del partido y varios cargos del PP catalán no ocultaban en privado su malestar estos sectores interpretan que Feijó en su intento por mejorar los resultados del partido en Cataluña huyendo de posiciones duras ha forzado el tono conciliador hasta el error el ruido interno ha ido creciendo durante todo el día hasta que Genova como dice se ha visto obligada a matizar lo dicho por su líder el cuartel general popular aseguraba esta tarde que la mesa de diálogo de Sánchez con los independentistas no cumple las condiciones fijadas por Feijó por lo que si gana la desactivará diálogo sí añadían pero nunca su misión Hora 25 Pasan 3 minutos de las 11 de la noche las 10 en Canarias En la cadena SER Hora 25 Aymar Bretos La ropa para este fin de semana Luis Mi Pérez buenas noches Buenas noches Aymar pues en función de donde estemos por ejemplo en Vila García de Araúsa manga larga casi porque sobre todo mañana y el domingo por la mañana incluso habrá alguna lluvia nada que ver con la ropa que habrá que usar por ejemplo en Terrassa en Barcelona donde sube mucho la temperatura mañana o ya no digamos en Andújar en Andalucía donde el domingo ya pasaremos de los 40 grados lo que sí que podemos decir Aymar es que estas tormentas y lo de guardar el coche debajo del Porsche lo podemos dejar atrás este fin de semana porque se acaban por fin estas pedradas Está bien Luis Mi hasta el lunes un abrazo Que vaya bien fin de semana y a punto hubo mañana dos y media de la tarde frente al chileno Nico Yarri Te escuchamos Álvaro Adiós Hora 25 Aymar Bretos Vámonos a Zaragoza ha estado hoy allí Yolanda Díaz Guillermo Lerma buenas noches ¿Qué tal Aymar? Buenas noches Los problemas que las lluvias torrenciales han provocado en el transporte han estado a punto de impedir que Díaz participara en ese acto con los candidatos de Aragón una comunidad que hasta el 28M era feudo socialista y donde va a gobernar a partir de ahora previsiblemente el PP partido al que han ido dirigidos los dardos más directos de la líder de Sumar que asegura que si la derecha le ataca hoy Feijó ahurgado en el distanciamiento entre Díaz y Montero es porque temen la remontada Los nervios de ese señor al que yo conozco muy bien cuando están aflorando es que saben que la clave está en Sumar Hay remontada lo siento aquí lo sentí ayer en Acoruña lo estoy sintiendo en todos los sitios lo dicen las encuestas las encuestas que les den Encuestas que sí que apuntan a que Sumar podría disputarle el tercer puesto a la ultraderecha de Vox a la que Yolanda Díaz ha llamado a combatir en las urnas sin miedo pero con firmeza ha dicho para defender los derechos de las mujeres que Abascal apuesta por derogar en su programa electoral Vamos a salir el día 23 las mujeres a decirles que no que no y que no vamos a defender nuestra vida y vamos a defender nuestros derechos La candidata sigue centrando su discurso en las propuestas la reducción de la jornada laboral o prohibir las horas extras sin retribuir aunque hoy ha querido también confrontar con el socio de coalición Teme Yolanda Díaz que el PSOE quiera reabrir el debate sobre alargar la edad de jubilación Estoy preocupada porque escucho al PSOE decir que está dispuesto a abrir la puerta al debate de alargar la edad de jubilación a los 70 años Un trabajador que se sube a un andamio no puede trabajar a partir de los 65 años Mañana la candidata a la presidencia hace parada en Valencia donde va a compartir de nuevo acto con varios de los candidatos de los 15 partidos que forman la coalición como compromiso pero también Podemos sus principales referentes como Yone Belarra están manteniendo eso sí un perfil discreto en este inicio de la campaña electoral Igual me he perdido algo yo y muy probablemente pero a mí no me suena que en los últimos días haya habido nadie del Partido Socialista abriendo la puerta a retrasar la jubilación a los 70 años como dice Yolanda Díaz ¿verdad Lola? A mí tampoco me suena no estaba pensando antes la verdad es que no no lo sé En fin ¿Cómo estáis viendo la campaña de Sumar? ¿Lola arranca o no arranca? Bueno según las encuestas le cuesta arrancar un poco aunque haya mejorado respecto a aquel momento de crisis interna y supongo que todo eso ha acabado por influir en que le esté costando arrancar más es también muy lógico que todo se polariza tanto entre los dos grandes candidatos que a Sumar le va a costar le va a costar ocupar su espacio los oyentes lo deben saber pero el ocupar la tercera posición hay una gran diferencia entre conseguir dos o tres puntos más entre pasar de un 10% de voto de un 11% de voto a pasar a un 14 un 15% de voto aunque parezca aunque parezca poco eso puede ser una prima de unos 20 y pico diputados más en el Congreso es decir que que se juega mucho ahí en esa tercera posición entre si llega Sumar o llega Vox yo creo que es una lástima para ellos que tardaran tanto en resolver sus problemas internos porque si lo hubieran hecho antes en fin ahora esto estaría arrancando con mayor impetu de Prada si me gustaría precisar Aymar que si el otro día Montero María Jesús Montero si manifestó que había que abordar de forma serena el debate sobre la jubilación a los 70 que plantean los empresarios yo pienso que Yolanda Díaz estaba refiriendo a este comentario de Montero que fue yo diría hace un par de días esto como sabes es una propuesta que han lanzado los empresarios pero lo que sabía hasta ahora es que el Partido Socialista pero la ministra de Hacienda la ministra de Hacienda dijo que era un debate que había que abordar de forma serena esto creo que fue antes de ayer me parece pero entiendo no lo sé pero lo que decía es que hay que abordar de forma serena cualquier debate acerca de un retraso de la jubilación no que abra la puerta a una jubilación a los 70 años que era más bien para quitárselo de encima claro interpreté vamos interpreto que es más pues eso que no que quitarse la polémica de encima no lo rechazo de forma frontal en cualquier caso siempre se ha hecho la distinción entre lo que es por ejemplo pues no sé un profesor universitario que desea alargar su vida laboral de forma voluntaria a lo que es pues el resto de trabajadores y al que se refería justamente Yolanda Díaz ¿no? el que se tiene que subir en un andamio y siempre de una forma voluntaria no creo que se esté refiriendo a alargar la edad de jubilación a los 70 años para todo el mundo sí, sí, sí yo creo que ella ella hizo una distinción precisamente entre alguien que se subió a un andamio y un profesor emérito o sea sí evidentemente estableció distinciones pero dijo que eso sí que habría que discutirlo que habría que abordarlo con serenidad ¿no? evidentemente no dijo que estaba de acuerdo con la jubilación a los 70 pero tampoco tampoco lo rechazo frontalmente entonces voy a decir yo cuando me pidáis más pasta por las tartulias os voy a decir esto vamos a abordarlo de forma serena ¿nos parece? pero si nosotros somos unos pedazos de pan ya, ya nunca pedimos nada nunca pedimos nada venimos aquí con gusto venimos aquí con gusto a ver venga fugaz que tengo un invitado esperando de Prada termina y Bernabé bueno no vamos a ver yo creo que Yolanda Díaz evidentemente lo que está hablando es de la importancia que en estos momentos tiene sumar para la posibilidad de formar una mayoría de izquierdas y ciertamente es muy importante lo que pasa que yo creo que las posibilidades de que el Partido Socialista pueda formar gobierno también dependen de que el Partido Socialista le le virle votos a sumar es decir por mucho que se diga que el crecimiento de sumar facilitaría un gobierno de izquierdas no la realidad es que al Partido Socialista los votos le cundirían mucho más a la hora de conseguir diputados que a sumar porque sumar tiene que arrancar desde cero y los primeros diputados como todos sabemos cuestan muchísimos votos yo entiendo que Yolanda Díaz quiera ponerse en valor dentro de esa posible coalición pero la realidad es que los los votos al PSOE valen más esto esto es así porque dan más diputados Bernabé no bueno ya hacía un balance yo creo antes cuando analizamos el tema de los programas pero por apuntar otro dato que quizás esté pasando desapercibido hay que tener en cuenta que Díaz está en una campaña y presentándose unas elecciones pero a la vez configurando construyendo un nuevo partido político el proyecto Sumar Sumar es una coalición de partidos pero a su vez es un partido que es el que ella dirige porque creo que evidentemente se dio cuenta en toda la anterior legislatura cuando era una libertad cita de Unidas Podemos que cuando eres líder de algo que no es orgánico realmente tienes un cartelito sobre la mesa pero no mandas sobre nada y te encuentras con los problemas que ya se encontró a la hora pues de poder hacer efectivo ese liderazgo ¿no? esta configuración de ese partido no está siendo sencilla y aunque evidentemente esto no va a salir a relucir en toda la campaña porque hay bueno pues una cierta disciplina y un cierto bueno conocimiento de lo que se están jugando pues evidentemente está creando fricciones con los partidos políticos que conforman esa coalición que se ven de una u otra manera esquinados ¿no? es en todo caso la dificultad que tiene pues el hacer todo a la vez crear tu partido montar una coalición presentarte unas elecciones tan difíciles como estas ¿no? quiero decir que demasiado bien les está saliendo ¿no? por acabar Yolanda Díaz se tiene que enfadar más la estábamos escuchando en Zaragoza sacar ese tono del Congreso de los Diputados cuando bueno pues sacaba su talante de mujer de Estado y desde luego que suena mucho mejor que cuando bueno pues se toma un tono digamos mucho más leve o angelical ¿no? que quizás pues le marquen sus asesores de campaña y además creo que debe meter el dedo en el ojo a Vox que es con quien se está jugando la tercera posición meter el dedo en el ojo desde donde sabe desde el trabajo y desde la economía plantear incluso un debate a dos con cualquiera de los líderes del partido ultra posicionarse claramente como una alternativa económica diferente y como un proyecto bueno de choque con esta gente son las once y cuarto de la noche déjame de parada porque es verdad que tengo un invitado esperándonos además se nos está escuchando desde desde Grecia está a punto de cumplirse un mes desde que el 14 de junio se hundió un barco en el mar Jónico muy cerca de Grecia un barco en el que viajaban unas 700 personas unos 700 migrantes y se asume ya que en torno a 600 murieron porque solo se consiguió rescatar con vida a un centenar de personas la historia de ese naufragio no está cerrada primero porque seguimos sin saber qué pasó exactamente no coincide la versión oficial con la de los supervivientes ni con la de las ONGs que suelen asistir a estas personas segundo porque los supervivientes siguen a la espera de saber qué va a ser de ellos la mayoría está en un campo de refugiados en Malacasa cerca de Atenas en Grecia y allí está el eurodiputado Miguel Urbán Miguel buenas noches buenas noches Aymar es eurodiputado de anticapitalistas del grupo de la izquierda del Parlamento Europeo que se ha encontrado el señor Urbán en ese campo de refugiados bueno lo que nos hemos encontrado es el pan un poco de cada día de este tipo de sitios un sitio que nos reúne las características necesarias para dar una acogida de calidad vemos que hay refugiados de primera y refugiados de segunda que no se trata igual a los refugiados ucranianos que en este caso sería de primera y ahí es como se debería de tratar a todo el mundo y que a otros refugiados por desgracia pues se les trata de una forma totalmente diferente que parece que tienen menos derechos ¿no? Hablando con los abogados como tú decías hay una confusión muy grande porque lo que nadie se explica es como se estuvieron 12 horas llamando para que se atendiera una urgencia por un posible naufragio de este barco no llegara nadie cuando llegara se les remolcara que es una auténtica temeridad y que el propio remolque parece ser que fue lo que hundió el barco y que una vez hundido el barco pasaron al menos 50-60 minutos hasta que se rescató a la primera persona con lo cual yo creo que no podríamos hablar de una tragedia sino que porque las tragedias son cuestiones que no se pueden evitar lo que pasó se podía haber evitado y yo creo que tenemos que hablar de una matanza eso es lo que ha pasado justamente aquí con toda la crudeza de las palabras ¿Cuántos de los supervivientes terminaron en ese campo? Todos todos pasaron por ese campo ahora mismo no están todos evidentemente pero todos hicieron lo que sería el screening el reconocimiento de las personas allá imagínate personas que han perdido a seres queridos dentro a familiares a conocidos y demás que no tienen por ejemplo acceso cotidiano a algo tan básico como una atención psicológica cuando has sufrido un estrés postraumático ¿no? donde te encierran una especie de cárcel cuando realmente lo que eres es una víctima una víctima de tanto de los traficantes como de las políticas de la Europa Fortaleza que hacen que no haya ni una sola forma legal para que estas personas puedan pedir asilo o puedan entrar en Europa ¿se sabe más o menos cuántas de estas personas tienen derecho a asilo? de momento parece que prácticamente casi la totalidad de los de los supervivientes estarían tramitando efectivamente sus solicitudes de asilo también en ese sentido ha habido confusión en un primer momento parecía que el gobierno quería darles por la vía rápida que se lo iba a dar inmediatamente a todos ¿no? por el trauma vivido sí básicamente para acallar lo que había pasado en el naufragio ahora que se está viendo lo que está pasando que no concuerdan justamente las declaraciones oficiales con las declaraciones de los supervivientes ya se empieza a poner en cuestión si algunas personas van o no a recibir ese asilo pero a día de hoy a todo el mundo se le ha tramitado ¿hay niños en ese campo de refugiados? sí es una tónica también imagínate si es duro para un adulto imagínate para niños había 19 niños de 6 a 12 años niños que no van a la escuela que tienen que convivir en una situación de estrés continuo y hay que decir que es que el campamento ya no es que no recoja las condiciones mínimas para vivir si es que está en la nada no hay o sea dicen es un campo abierto un campo abierto a la nada no puedes ir pueden entrar y salir pero no hay nada alrededor pueden entrar y salir a buscar los pocos árboles que tienen sombra esa básicamente la actividad que hemos visto que realizaba la mayoría de las personas que están allí entonces yo creo que es verdaderamente dramático también la falta de interés que este tipo de situaciones cada vez cobran más estamos viendo como Alarzón que es la ONG que alarma de este tipo de situaciones en la mar estaba hablando de 250 personas otra vez a la deriva en la zona de rescate de Malta hoy Open Arms ha rescatado 300 personas en la zona SAR de Italia estamos viendo que esto no para que las políticas xenófobas de la Europa fortaleza no evitan que llegue la gente sino lo que generan es convertir al Mediterráneo en una gran fosa común y hay que decir que somos corresponsables de esas políticas de muerte y yo creo que hay que decir ya basta que se pueden hacer las cosas de forma diferente y yo creo que ahí el ejemplo ucraniano demuestra que no hay impedimentos legales que no hay impedimentos técnicos que no hay impedimentos económicos para dar una acogida adecuada según lo que dicta la ley a todo aquel que necesite o demande refugio que es una cuestión de voluntad política y lo más dramático es que no hay voluntad política ¿cuál es su propuesta? ¿ustedes qué harían distinto a lo que se está haciendo ahora? pues primero no crear refugiados de primera y de segunda eso es lo primero no tratarlos como delincuentes los FIES los centros de internamiento son auténticas cárcelas para personas que no han cometido ningún delito respetar los derechos humanos y eso lo bueno que decía antes del ejemplo de ucraniano es que se ha demostrado que hay normas legales que hay preparación técnica y que no hay problema económico para dar una acogida en este caso a cuatro millones de personas muchas más de las que llegan por la frontera sur europea y que tienen el mismo derecho que un sudanés que un afgano o que un sirio a poder pedir asilo internacional en Europa que cuando se quiere se puede se pueden hacer corredores legales y que se puede evitar que esto lleve a jugarse la vida y que se puede hacer de una forma ordenada segura para todos ¿le han contado estas personas cuánto pagaron por subirse a ese barco? no pero por lo que sabemos de otro tipo de viajes de esas características estamos hablando de que ese barco con las 700 personas podía haber costado mucho más de un medio millón de euros o sea podrían haber recaudado más de medio millón de euros con esas personas además hay que decir que no se suele conocer que la gente no paga lo mismo en el barco la gente que va abajo que sufre más que es más peligroso suele pagar menos ahí normalmente están las familias estamos hablando de que se estima que pudieron morir 100 menores justamente en esa auténtica matanza de pilos ¿no? la gente que está arriba cobra paga más ¿no? porque teóricamente es más seguro es más entre comillas confortable ¿no? pasa también en los cayucos no solo en este tipo de barcos con lo cual hay un dinero ingente un dinero ingente que ganan mercenarios que ganan traficantes gracias a las políticas de la Europa Fortaleza que obligan a que esta gente tenga que hacer esto porque si esta gente pudiera pagarse pudiera entrar de una forma normalizada en Europa yendo a regularizar su situación en un consulado o una embajada de los 27 países miembros no se tendría que jugar la vida podría comprar un billete de avión y venir a cualquier país de la Unión Europea y tramitar de una forma segura justamente de sus papeles como están haciendo la población ucraniana y que yo me alegro de que sea así o sea que no es que queremos que lo que queremos es que lo de Ucrania no sea una excepción no sea una excepción geopolítica sino que le demos el mismo trato a todas las personas que huyen de la guerra del crimen de la persecución o de la miseria Miguel Urbán eurodiputado en directo desde Grecia visitando ese campo de refugiados de los supervivientes de este naufragio absolutamente macabro señor Urbán le agradezco que haya estado esta noche en Hora 25 yo le agradezco también de que den voz también estos temas que yo creo que es muy importante que se conozcan muchas gracias un abrazo nos vamos Lola García Daniel Bernabé Juan Manuel de Prada un abrazo amigos un abrazo buenas noches hasta la semana que viene descanse en buen fin de o me echas un pulso o jugamos un sencillo fróntate conmigo hasta que me saques brillo llévame esta noche a San Fernando iremos un ratito a pie y a otro caminando súbeme al monte de las siete verdades enséñame a besar como tú solo sabes Hora 25 con Aymar Bretos